Buenos días a todos y a todas. Somos los niños y niñas de 4 años B en la Escuela Clara Campamor. En el cole estamos aprendiendo cómo podemos aprovechar alimentos, materiales desechables y energías. Por eso hoy vamos a hablar del reciclaje. Pero antes haremos una pregunta. ¿Qué es la basura? La basura son las cosas que nos sirven, que queramos sacarte en nuestras casas. Además, eso no es el problema de una ciudad. Vale, muy bien. En los pueblos y ciudades viven muchas personas y se acumulan enormes cantidades de basura. Es importante que parte de la basura la volvamos a estudiar. Muy bien. Francisco. ¿Y cómo podemos destruirse aparte de basura de cicano? Muy bien. Ruth. La resta de plástico y vidrio se puede mover más juntos. El papel se puede juntar ante otro profesor, se puede hacer más papel. Muy bien. Venga, Jesús. Conté. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Venga, tu frase. ¿Por qué? ¿Más fuerte? ¿Por qué tenemos que reciclar? Porque tenemos que reciclar. Porque reciclar el papel, se reducirá el coche y se arruinará energía ilícita y agua. ¿Lo repetimos? ¿Lo repetimos? ¿No? Vale. Ahora vamos haciendo y vea. Además, estarás protegiendo a animales como los insectos y los pájaros que necesitan mucho de los árboles para vivir. Para vivir. Vale. Lurre. ¿Qué podemos hacer para ciclar? Daniela, tu frase. Podemos seguir la regla de las cuatro R. Reducir, reciclar, recuperar y... Reutilizar. Reutilizar. Reciclar materiales como hepat, coico, recuperar y materiales para... Reutilizar. Muy bien, Cristina. ¿Cómo podemos colaborar para apoyar el reciclaje? Muy fácil. Estas son algunas sugerencias. Paco. Evita a comprar productos con demasiado tematorio. Ahora, recicla... Recicla la bolsa de supercaro cuando se hace la compra. Vale. Marta. Recicla los papeles que tenemos en casa. Utilizar más la pizarra que los papeles por ambas caras. Espérate. Vamos a repetirlo porque se ha hecho un lío. Vale. Marta. Recicla los papeles que utilizamos en casa. Reutilizar los papeles que tenemos... Es que la he querido decir muy rápido. Ya me he puesto la palabra. Recicla los papeles que utilizamos en casa. Reutilizar los papeles... Recicla los papeles... Recicla los papeles... Que utilizamos en casa. Que utilizamos en casa. Usando ambas... Usando ambas caras. También... También... Podemos utilizar... Podemos utilizar... Más... Más... La pizarra... La pizarra... Que los papeles... Que los papeles... Muy bien. Vale. Compramos bebidas. Compramos bebidas. En botellas... En botellas recuperables. Muy bien. Compramos lámparas debajo con zoom. Muy bien. Además... Además... Existen varios... Pinchame. Existen varios... Contenedores... Contenedores... Donde podemos... Donde podemos... Tirar... Tirar... La cocina de basura. La basura. Sí. Increíble. No hay cualquier... La basura. La basura. Pero no pongas la frente. Tú. La basura. Vale. Venga, Adrián, tu frase. Contenedores de basura... Los papeles... Los cartones de verde... El brillo... Y las botellas de letitales. Vale. Franco. Ahí está. Ch, ch, ch. Acercate. ¿Qué tiene que ver con tu frase? Yo te ayudo, ¿vale? Yo te ayudo. Contenedor amarillo. Contenedor amarillo. En base de plástico. Contenedor amarillo... En base de plástico. Contenedor gris. Mira tú. Contenedor gris. Este gris va a ser de comida. Vale. También... Hay... Otro contenedor... Los contenedores... Para... Tirar... Pero tú, para tirar... Tirar... Restos de aceite, juguetes rotos y pila. Muy bien. Aroba. Si todos colaboramos con el reciclaje, ayudaremos a proteger nuestro planeta de la contaminación. Si nosotros descuidamos, el cuidará de nosotros. Muy bien. Alejandro. Muchas gracias a Canel Radio por invitarnos. Y a los oyentes por escucharnos. Y a los oyentes por escucharnos. Gracias. Y a los oyentes por escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!